Y tú quieres ser feliz en el limbo al de vivir Bailes rock o bailes twist, limbo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar en el que puedes bailar Sientes algo de calor pero el limbo es lo mejor Siempre que puedas bailar y más pasos aprender Te voy a agradecer si me vienes a enseñar En el mundo hay un lugar en el que puedes bailar Sientes algo de calor pero el limbo es lo mejor La 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 Tú quieres ser feliz en el limbo al de vivir Bailes rock o bailes twist, limbo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar en el que puedes bailar Sientes algo de calor pero el limbo es lo mejor La 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 De que puedas bailar y más pasos aprender Te voy a agradecer, te voy a agradecer, si me vienes a enseñar, en el mundo hay un lugar, en el que puedes bailar, sientes algo de calor, pero el limbo es lo mejor. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN